Vamos ahora a otro de los espectáculos más notables que tuvo este fin de semana Este fin de tan acontecido en la ciudad de Rosario como lo fue el show de Mía Maximiliano y Agustín vienen brillando desde hace muchísimo tiempo Y se presentaron en el Teatro del Círculo donde pusieron a gritar a todas las fans Cantando a los gritos durante mucho más de una hora de show Así que lo vemos No me llames de repente que entre los dos Ahora hay algo ahí Siempre corto de vos Nunca soy tu amor Y ya se suene con ti No me llames de repente que entre los dos Ahora hay algo ahí Siempre corto de vos Yo me llame tus besos Que corto con mi acuerdo de ti Por fin tu foto bailando a ti Y vuelve a ver que estás lejos del mejor En tu corazón En tu corazón Tengo una nueva obsesión Por tu historia de tu ubicación Y vuelve a ver que estás lejos del mejor Y ay, ay, ay Tú me tienes Que corto de vos Y ay, ay, ay ¡Gracias!